En plena era de la globalización, la economía del conocimiento, el desarrollo tecnológico acelerado y la aparición de nuevos procesos políticos, la interacción entre los países de América Latina demanda el conocimiento colectivo de su realidad económica, social y política. Es por ello que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, abre de manera simultánea en todas sus sedes académicas del centro y sur del continente el curso semipresencial Política Latinoamericana. Estará abierto a partir de septiembre y tendrá el propósito de formar a diversos grupos de la población, con el fin de que se conviertan en agentes multiplicadores en sus respectivos espacios de acción, gobierno, instituciones públicas, educación, academia, partidos políticos y organizaciones sociales. El curso se dictará en una sesión presencial con duración de tres horas por semana en cada una de las sedes de FLAXO y durará desde septiembre hasta noviembre con sesiones presenciales que estarán combinadas con el trabajo en línea, conferencias magistrales, sesiones de debate, foros de discusión y trabajos colaborativos. Si deseas postular, es necesario llenar la ficha de inscripción que se encuentra en esta página oficial de Política Latinoamericana. Ahí podrás consultar las fechas y requerimientos específicos de inscripción en las sedes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Es así como este programa regional ofrecerá la posibilidad de analizar las tendencias actuales del pensamiento político e histórico de América Latina. Además, analizará el origen de sus políticas públicas, sus procesos de desarrollo y de cohesión social, así como su integración, gobernabilidad y acceso a la transparencia en la gestión pública. Todo ello en favor de una integración del pensamiento latinoamericano y de la reestructuración de una agenda política colectiva. Para conocer más acerca de este programa, te invitamos a navegar en www.http-política-latina.flaxo.edu.mx